Luego de varios llamados que la comunidad de la capital metense le realizó a noticias del canal sobre la inoportuna atención al ciudadano que se realiza en la unidad de víctimas de Villavicencio, al igual que las constantes demoras en el momento de realizar un trámite, las cámaras de este medio de comunicación se acercaron a las instalaciones de esta unidad buscando una respuesta sobre el ejercicio que allí se realiza. Esto fue lo que nos contaron. Bueno, como tú lo dices, la idea de nosotros en esta oportunidad es por les explicar a las personas, a toda la población víctima del conflicto armado, cómo es la atención que nosotros hacemos desde el punto de atención. Básicamente nosotros tenemos un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas que se quieran dirigir o se dirigen a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas son las personas a las que las únicas que se les puede dar ficha. Son las personas que detrás de la ficha por nosotros, por precisamente evitar de pronto que puedan vender su turno o que otras personas se aprovechen de la situación, lo que hacemos es anotar el número de la cédula y efectivamente cuando la persona es atendida verificamos que sea la misma que habíamos anotado. La directora de esta entidad manifestó también que las personas que requieran una atención en otras entidades o enlaces no tienen que realizar filas. La atención para la población víctima es a través del ejercicio con enfoque diferencial, es decir, dándole prioridad a esta comunidad. De la misma manera invita a las personas víctimas que aún no definen su situación militar a que se acerquen a la campaña que actualmente se desarrolla. Aprovecho la oportunidad también para poderles decir a toda la población víctima que se acerque al punto. En este momento estamos en una oferta que tenemos con el distrito militar que es las libretas militares. Estamos pidiendo a toda la población víctima por desplazamiento que por favor se acerquen, que requieren o que quieran definir su situación militar, que se acerquen y nos traigan la documentación. Los documentos que deben tener en cuenta son fotocopia de la cédula al 150, fotocopia del registro civil de nacimiento, dos fotos, fondo azul, traje formal, fotocopia de la cédula de los padres si es menor de 25 años y acta de bachiller. De la misma manera actualmente se lleva a cabo el ejercicio de caracterización víctima que se realiza en el tercer piso de esta oficina. Si usted desea actualizar sus datos en esta entidad ya no es necesario que se acerque hasta el punto de atención. Lo puede hacer a través de la página de la unidad y reparación para la atención víctima de la población.